Muchas gracias Rubi, Diagonal Ahora presentamos a la 299, Araceli Manchega del Golpe Chimbo Araceli Manchega del Golpech Araceli Manchega del Golpech Araceli Manchega del Golpech Araceli Manchega del Golpech Cuarto de giro hacia la derecha Cuarto de giro de espaldas El pelo por favor y es una mano en la cintura Tres pasos hacia adelante por favor Cuarto de giro hacia la derecha La pierna de adelante es la que va a flexionar Cuarto de giro de frente Por favor nuevamente tres pasos hacia adelante Damos vuelta al número Araceli nuevamente 299 Tu número, damos vuelta Esta es la categoría entonces Wellness Master Pide un fuerte aplauso para despedir a estas dos atletas Las esperamos ahora en la premiación Muchas gracias